El Pacto Global de Migración no es un acuerdo, no es un tratado, no se ha firmado ningún documento ni se firmará, aseveró el Canciller Nacional Luis Alberto Castiglioni en una conferencia de prensa, convocada para desmentir las informaciones falsas que han generado controversia y xenofobia entre la ciudadanía. Castiglioni aseguró que el pacto no tiene incidencia en la legislación de ninguno de los estados que adoptan el compromiso y ratificó la soberanía de nuestro país. El Paraguay ha sido libre y soberano y seguirá siendo libre y soberano en decidir, en determinar su política migratoria y en definitiva quiénes van a entrar y quiénes no van a entrar en el Paraguay. Nosotros los paraguayos vamos a decidir quiénes entran y quiénes no entran al territorio de la República y si quieren entrar al territorio de la República, algunas personas que consideramos que puedan perjudicar la convivencia, que puedan ser un obstáculo en la armoniosa convivencia que tenemos en la República, pues no van a entrar. El ministro Castiglioni desmintió además que el pacto de migración promueva la ideología de género de la comunidad LGBTI y el aborto y aseguró que Paraguay ha dejado claro su postura en ese sentido. Para el Paraguay, en nuestro derecho paraguayo, género se refiere únicamente a hombre y mujer y nada más que eso. Ya lo aclaramos en nuestro comunicado oficial. Perspectiva de género implica incluir la diferencia entre las realidades del hombre y la mujer en las políticas públicas. Todo lo que se pueda malentender en la redacción, nuestra dirección respectiva ya ha hecho las reservas diciendo que nosotros, algunos términos no eran compatibles con nuestra Constitución ni nuestras leyes y por lo tanto hicimos las reservas concretas. Castiglioni recalcó que el pacto no obliga a ningún país a brindar servicios a migrantes ni refugiados ni compromete sus recursos económicos. Aseguró que toda la información negativa que circula referente al tema es producto de la mala fe y no se descarta accionar legalmente en contra de los responsables.